Vibrante encuentro el disputado el sábado en Tinajo entre los dos representantes de tercera que una vez más se dieron cita en la final del memorial Juan Morales Cáceres todo un clásico del verano futbolístico lanzaroteño. Los de Juan Antonio Machín se adelantaron en el marcador con un gol de Jaime Lian poco antes del minuto 10. La Número Deportivo de Lanzarote consiguió un empate desde el punto de penalti por mediación de Alex Yunes a falta de 5 minutos para el descanso. La segunda mitad no tuvo el ritmo de la primera y el partido empeoró poco a poco aunque la emoción se mantuvo hasta el final. Con el empate a un gol se llegó a la finalización del encuentro decidiéndose el título con un lanzamiento desde el punto de penalti. Desde los 11 metros el conjunto sureño estuvo más aceptado y consiguió la victoria por 4-3 revaliando así el título de campeón.